¿Saben que el Estado español es uno de los países más seguros del planeta? Está entre los 30 primeros del planeta y, sin embargo, es el primer país de Europa en alarmas instaladas y el cuarto país del mundo en alarmas instaladas, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón, que triplican cuando no multiplican por 10 y por 20 en población al Estado español. ¿A qué se debe este interés? Pues probablemente a los ricos que están detrás de las empresas de seguridad. Y podría hablar de muchos. Podría hablar del dueño de Gestamp, podría hablar del dueño de la naviera Airship, que alguno en esta Cámara conocerá muy bien. Podría hablar también del accionista mayoritario telefónica. Podría hablar de todos los inversores que tienen el dinero a través de fondos de capital como Alba y otros en Berisur y en Securitas Direct. Pero quiero hablar y quiero terminar con una de esas familias ricas, porque podría hablar de la octava fortuna del país, que también tiene su dinero en estas realidades. Pero quiero terminar con una de esas personas, de esas familias, esto es una saga, de esas familias ricas que están detrás de este negocio de las alarmas tan lucrativo para algunos, basándose en el miedo que generan en la sociedad. Es una familia a la que le salió muy rentable lo que ellos entendían que era un servicio a la patria. Es una familia que decidió pagar un avión para atraer al personaje más infausto e infame del siglo XX en el Estado español, el dragón rápido. Para atraer el dragón rápido de África a España y traer a Fran con él, la familia March consideró que hacía un negocio, un honor para España. Pero lo que hizo fue asentar su posición de privilegio y en cosas como estas se sigue viendo. Gracias.